The Wild Project Fantasmas Y no me estoy refiriendo a los que te comentan seguramente a veces Sino espíritus Fantasmas de otro mundo Elementos Astrales que vienen aquí No astrales de astros, sino astrales De la magia, ¿no? ¿Qué explicación da la ciencia Fuera de coñas, al fenómeno Fantasma? Porque seguro que la ciencia Ha intentado explicar Cosas que a veces varias personas Pueden haber visto, o sensaciones Etcétera. ¿Qué explicaciones racionales Da la ciencia a los fantasmas? Para empezar Las fantasmas no se pueden estudiar Científicamente porque No hay Un consenso entre los que dicen haber visto Fantasmas sobre qué es exactamente un fantasma Para algunos es un espíritu Para algunos es una presencia que está ahí O entonces es algo que Lo han visto Es algo que tiene un contorno No es algo Observable Mira, me parece que tenemos Cantidad de teléfonos celulares Ahora que podemos tomar fotos No vemos constantemente fotos fantasmas Entonces Pero las experiencias De las personas que Dicen haber visto esto Sí son genuinas No se puede decir que Están locas Algunas Entonces lo que la ciencia Ha intentado hacer Es explicar Esas experiencias Que puede haber tenido la gente Y algunas de ellas son Como por ejemplo Cuando tú entras A una casa embrujada Entre comillas O una casa vieja Esta casa Suelen ser Por el mismo hecho de ser viejas Suelen tener mucho Estar Con mucho moho Y el moho Hay estudios científicos Que dicen que el moho Te puede Hacer sentir Te da una sensación De malestar Cuando lo respiras Puedes sentir una presión En el pecho Puedes incluso hasta Desmayarte Igual lo mismo sucede Con el dióxido de carbono Perdón Con el monóxido de carbono El monóxido de carbono Puede ser producido Por una fuga De repente O por algo Que se está quemando cerca Y también puedes Hacerte sentir Cosas así Eso es en el caso De las De las personas Que dicen sentir A una presencia O algo Cuando entran A una habitación O algo así Son esos olores Que afectan el cerebro Y nuestra percepción Que la gente Que cree En ese tipo de cosas Pues intenta Asociarlo instantáneamente A algo sobrenatural Cuando realmente Puede ser Que no sea tan así El otro Que Que intenta explicar La ciencia Por ejemplo Es el caso De Las alucinaciones Que puedes tener Porque Te sorprendería Saber Qué tan frecuente O sea Solemos Alucinar Durante el día Varias veces Alucinamos Y de repente Tú mismo lo has notado Cuando estás hablando Con alguien Y sientes Que hay una sombra Al costado O pues rabido El ojo Ves algo Que se ha movido Y no hay nada Y es una alucinación Que de repente Te da un efecto De la visión Con algo de la luz Y puede ser esto También hay una alucinación Que es Que es muy poco conocida Pero que se llama La alucinación De los Lilliputienses Algo así Hay personas Que ven Personas Diminutas Lo cual De verdad Que se habrán tomado Parece irrisorio Pero Es cierto Es algo Que en su cabeza No solamente Es un caso aislado Hay personas Que ven Seres diminutos Que están caminando Por ahí Y eso también Puede haber dado Paso al mito De los duendes De repente Pero las contradicciones Que entran constantemente En los que Dicen haber fantasmas Pues es ¿Cómo es que Si es que Es algo espiritual Puede tener De repente Una pistola O una ropa ¿No? Acaso la ropa También tiene Su espíritu ¿O cómo es que Pueden No ver objetos? ¿Cómo es que Pueden pasar Las paredes Pero no pueden Irse abajo De la tierra Si es que La tierra También es Es sólido Si pueden Atravesar Sólidos Si no se van Abajo de la tierra Si es que Son fantasmas así Entonces Lo que Lo que la ciencia Ha determinado También es que Normalmente Las personas Que Les gusta Ver películas De terror Porque hay gente Que les gusta Ver películas De terror Si no No fueran Tan exitosos Entonces Así también Bueno Este Gusto ver Películas De terror Porque libera Algo en tu cuerpo Que te hace Placer Y entonces Te sientes muy bien Viendo este tipo De cosas Y eres más propenso A ver este tipo De experiencias A tener este tipo De experiencias Porque tú ya estás Predispuesto A que vaya a pasar Algo así Y me pasa Con Tengo familiares Así que Que creen Ese tipo De cosas Y oye Visto Visto Pero A ellos Les encanta Ver películas De terror Está más Relacionado A esto Ahora Si es que No hay Una explicación Que dentro De esto De acá Que ha dicho La ciencia Esto puede ser Puede ser Que tú estés Experimentando Un fenómeno Que aún no Tiene explicación Pero no quiere decir Que necesariamente Está relacionado Con fantasmas Ahora Los que han visto Y dicen ver Fantasmas Pues Tomarle fotos Es muy fácil ¿No? ¿Por qué no Lo muestro? Es así Yo nunca he visto Un fantasma Por ejemplo Pero Lo que sí he tenido Experiencia Es de algo Que Es un recuerdo Que no es Un recuerdo Y eso Puede pasar También Y ser Pasado Como fantasma Como un déjà vu ¿No? No Es Te cuento Mi experiencia Me pasó que Yo estaba Mi hermano Estaba estudiando En la capital En una Pensión En una casa Pensión Yo fui a visitarlo Cuando estamos Estudiando Todavía yo Estaba en el colegio Y Estábamos comiendo En la En la En la En la cena Con un amigo Y él Y vi que una Anciana Bajaba a las escaleras Y se metió Al fondo Del Pasadizo Y se fue Para la derecha A una habitación Hacia la derecha Y yo le comenté A mi hermano Y le dije No que no había nadie Pensé que no había nadie Porque estábamos solos No, no hay nadie Me dice Pero si acabo Una señora Que se dijo ¿Qué? Y me dijo Ah, no Es que Fui a ver Y para el lado Que se había ido La señora Había una pared No había No había nada O sea Era un baño Pero para el lado Que se metió La señora Había una pared Como si hubiera Atravesado la pared Y le pregunté A mi hermano Y me dijo Oh, no Que la La dueña de la casa Se ha ido No está ahora Porque se ha ido Al Al velorio De su mamá Entonces yo En mi cabeza Oh, vi a la señora Ese episodio lo recuerdo Es muy claro En mi mente Pero yo le he preguntado A mi hermano Y a su amigo Y no recuerdan Haber tenido esa sensación No recuerdan No recuerdan Ese evento No recuerdan Ese evento Entonces Yo no sé Qué pasó En ese momento En mi cabeza O habré visto algo O habré visto Lo relacionado Con Con alguna película Que he visto O le he querido Recordar así Porque Una malfunción De la memoria Que te has creado Un recuerdo Que no existe Un recuerdo falso Exacto Entonces cuando Solemos También puede ser Esta explicación Que tú piensas Haber recordado algo Piensas haber recordado Un fantasma Y no No es así Interesante No lo pasó Sí Porque También en muchos De los casos En los que la gente Ve O escucha cosas de estas Son en momentos De vigilia O de Justo poco Antes de dormir Poco después De levantarse Incluso la ouija Recuerdo Cuando estudiaba psicología Lo explicaron Que incluso la ouija Que es verdad Que se han movido Vasos Se han movido Elementos Sin que nadie Quiera hacer el troll Así en un bromista Y es porque Hay un movimiento Inconsciente Muscular Del Que como muchos otros Que a veces son incontrolables Y no nos damos ni cuenta Que es el que provoca Un ligero movimiento Que luego los otros siguen Y que realmente No es que nadie Quiera molestar O quiera putear Sino que Se ha dado Inconscientemente Yo soy como tú Yo soy de los que Le busca explicación científica A todo Me encantan estos temas Me apasionan O sea Me gusta mucho el terror Me gusta que me cuenten historias De hecho aquí siempre Al final de Al final de De la charla Siempre pregunto Alguna experiencia paranormal Y tal Pero yo soy muy de De buscarle la La explicación ¿No?